No, al contrario. Es muy probable que exijamos carnet profesional también. Pero yo creo, también es un preconcepto mío, que esto también, si por ejemplo empiezan a funcionar ese tipo de servicios, Uber u otro, le va a poner las pilas a los taxistas para que mejoren sus unidades, porque si no van a quedar muy desfasados, si tienes un muy buen servicio, buenas unidades en Uber y en los otros servicios, y los taxis no pueden seguir teniendo las unidades en mal estado, precarias, sin cinturón de seguridad, etcétera, que hay ahora, ¿no? El mayor reclamo que tuvimos en el plenario de comisiones que tuvimos el martes fue ese, fue denos una mano con el financiamiento, denos una mano para poder cambiar las unidades, no solamente los taxis, también el servicio contratado a través de tráfico, también el transporte escolar. En las tráficas hay quejas porque dicen no podemos actualizar las unidades hasta 10 años de antigüedad. Bien, bueno, por eso, a ver, la ley inicialmente tenía ese periodo y es lo que nos indica la ley nacional de tránsito en ese sentido. Entonces, bueno, estamos trabajando por pedido de algunos diputados de la oposición también, porque nosotros abrimos el debate y estamos tomando lo que cada uno viene, quizás poner un periodo para que se adapten y que no sea abrupto. De todas formas, estamos hablando de que la ley empieza a regir desde que es sancionada en adelante, lo que ya está autorizado y habilitado con los plazos que están, se mantiene con esos plazos, no es retroactiva en ese sentido. Pero también... ¡Gracias! 7 de la tarde, domingo, y aquí estamos listos para compartir con ustedes el programa más divertido de la televisión mendocina, la tómbola combinada de Mendoza. Y lo resumimos a él, nuestro conductor, un papurri total. El día de hoy, el señor Huguito Torrente. ¡Hola, buenas tardes, familia Mendocina! Una cordial bienvenida, como dijo mi querida Erika, por Canal 7 de Mendoza, Canal 6 de San Rafael, para todos los sumendocinos. Comenzamos la fiesta, la alegría, siempre de la tómbola combinada... De... De Mendoza. Con un gran equipo. Hugo, hay mucha gente detrás de cámaras, tengo los mejores. Mirá el grito, el grito, sí, a ver el grito de la mesa. Gracias, Diego. Espero que la pasen muy, pero muy bien. Erika, querida, muy buenas tardes. Erika Soledad García, la voz, la voz, mendocina. La, la, la. Que tenés la, la, la. La, la, la. ¿Cómo estás, Huguito? Buen domingo. Qué alegría volver a verte, te extrañábamos. Sí, ¿no es cierto? Siempre que faltás, se te extraña un montón. Y le ponemos buenas ganas, le ponemos pilas, para que la gente se divierta. Hay gente que dice, yo no gané, pero cómo me divierto cuando bailan. Y la paso bien. Y hay gente que le falta un número. Qué feo que te falta un número. Pero, viste, que están ahí las abuelas. A todas las abuelas. Y, por supuesto, felicitaciones para el ganador que salió. Ganador de la Super Túmbola. La Super Túmbola. Qué lindo momento que vivimos el domingo pasado. Al fin salió esa Super Túmbola que estaba tan acumulada, Hugo. Claro que sí. Y, bueno, seguimos. Hoy comenzamos un nuevo ciclo. Siempre con la expectativa. Estamos hasta la bolilla número 40. Y voy a presentar a la autoría. Hoy tenemos, sobre todo, los cupones no ganadores correspondiente a junio. Así es. De manera que vamos a darle lugar, sí, ahí le vamos a dar lugar, la música, por sobre todo. Buenas tardes, Joel y Lupa. ¿Cómo están, mis amigos? Ahí va. Te están contestando. ¿Están bien? Poneme un temita musical. Dale, dale, dale. Subime la música. Ahí me gusta. Suba. Mientras bailás, Hugo, te cuento que allí en pantalla está el número de WhatsApp. Sí. Donde tienen que dejar el numerito de cartón, su nombre, apellido y documento. Porque tenemos el sorteo de los LEDs. Que termina hoy. Atención. Hoy culmina. Sí. Hoy cierra el sorteo. Pero se va a hacer el próximo jueves ante las autoridades como corresponde antes que iban a público. Así es. El número de WhatsApp es el 2615-78-2442. Allí está en pantalla. Dejan el número de cartón, entonces, el nombre, apellido y el nombre, claro, completo, el documento. Y prontito venimos con el sorteo. Hasta hoy pueden participar. Bien. Tenemos tres LEDs de regalo. No podés. Llamá. Simplemente marca con WhatsApp este número que aparece en pantalla. Dianotás. Mi nombre, Hugo Torrentes. Erika Soledad. Número documento. Tal cual. 34. Oh, qué lindo. Dos otras. Qué lindo, ¿no? 34. No, 34. 34 millones. Nachito, ¿usted con qué empieza? 38. Que se vaya, Hugo. ¿Usted, Gorgito? No, mentira. ¿Y vos, Diego? 37. Mirá vos. Yo empiezo con dos. Por Dios. Por Dios. Qué triste lo mío. Bueno, vamos. Estamos felices, estamos contentos. Gracias a Dios. Amén. Vamos a tener una tarde muy, pero muy linda. Como siempre, de la mano de Dios, nos divertimos y la pasamos bien. Illa. ¿Eres a Martín? Sí. Ella decidió estudiar escribanía. Ella viene todos los domingos cuando le toca, viene cantando. Feliz, feliz. El auto hace así, se mueve para todos lados. Falta que vaya la tombolina del techo. Llega de San Martín una amiga. Yo la quiero mucho a ella, a su familia. Con este tema musical. Con la música de Abba. Así viene viajando. Hasta luego, escribana. Chau. Chau. Me voy a la ciudad. Me voy a ganar siete. Mirame. Sandra. Cicato. Hola, Sandrita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá, no estoy sola. Hoy sorteo cartones no ganadores y te estamos esperando. Sí, mi amor. Acá con ella, con la tombolina. Ahí está. Hola, mi reina. ¿Cómo estamos? Cada vez más bonita. Bueno, gracias, Hugo. Igualmente. Bueno. Ahí uno se puede ver todo el cuento, pero mirá, mirá qué linda. No hace falta. Allá tiene que ver. Bueno. Y la tombolina que nos acompaña hoy. La tombolina hoy, la única mujer que va a participar acá de esto. Va a ser la encargada de sacar los cupones. Exactamente. Así que vamos. ¿Estás bien, tombolina? Dame un beso. Ahí está. Seis cupones no ganadores. El primer premio, sabemos que es un ciclomotor. Muy bien. Y cinco premios de 5.000 pesos cada uno. Correspondiente al mes de junio. Junio. Correcto. A todos los agencieros les mandamos un saludo. Tire, tire para arriba. Ahí está. Vamos. Mirá. El que más le guste. A ver si está bien. A ver, vamos a ver. Dígame si está. Sí. Bueno, el señor Ramón Luján. Sí. De Barrio Los Gladiolos. Está el número de teléfono, así que ya vamos a corroborar bien de qué localidad es. Ah, ¿no sabe dónde queda el Barrio Los Gladiolos? No. ¿Quiere que le diga? No sé dónde, dígamelo. No, yo tampoco sé. Bueno, no importa, pero está el teléfono, así que lo vamos a poder buscar. Ahí se ganó la moto. Atención, el ganador de la moto. Y ahora vamos con cinco cupones. Cada uno, cinco mil pesos. Mirá. Está dando suerte la Tomolín. Correcto. El señor es de Tunuyán. Vamos. Señor Simón José Miranda. De los pagos de la agencia de elefantes, mi amigo Carlitos Palma. Vamos, tire. Le está costando un poquito. Está bien, está bien. Vamos, está bien. Mirá qué lindo. ¿Estamos bien? Estamos bien. Señor Mancilla. Forquera, perdón. De la calle Mancilla tenemos el número de teléfono, así que vamos a poder ubicarlo. Y se llama Waldo. Vamos, otro más. Yo no sé cuánto llevamos, Ivana. Acá está, a ver si sirve, si está bien. Estamos compartiendo la Tomola Cominada de Mendoza para Mendoza, para ustedes. La señora Olga Pitón del departamento de Maipurro, de Ode la Cruz. Muy bien, un saludito para Denise. Denise, tu familia, un beso enorme. Hoy está descansando, Eric, como corresponde. Manuela Moreta también. Vamos. Ahí. Mirá, casi, casi. Vamos por el quinto cantón. Queda el último. Tú, Nuyán, Elizabeth Navarrete. Ah, bueno, estamos bien, de Tú, Nuyán. Último, cartón. Largue. Estamos bien. Tomolina. Bonita. Correcto. La señora Baltolina de Rivadavia. Muy bien. ¿Estamos listos? Estamos listos. Muy bien. Hugo, no la peches, no la peches. No, no, si no la toqué. No la toqué, bonita. Le encanta la tomarina jugar en la pileta. Sí, bonita. Ahí está, mirá. Está en su salsa. Está en su salsa. Mirá, mirá cómo se baña. Es un baño de cupones. Se baña en cartones, claro. Sí, se está dando un baño de cupones. Con la cabecita para arriba, así. Así, así. Ahí está. Mirá, mirá qué bonito que se ve. Fantástico, ¿eh? Qué equipo técnico que tenemos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Atención. Vamos a comenzar como siempre. Ahora sí. Gracias. Vamos a darle lugar a la escribana para que, bueno. Ahí viene Sandrita. Mientras tanto, le decimos que vamos hasta la bolilla número 40, que comienza una jornada super tómbola y que, gracias a Dios, una familia mendocina ya ganó. ¿Y cuánto ganó, Erika? ¿Recordás? 2.700.000 y un poco más. 2.700.000 pesos que salieron el domingo próximo pasado para la alegría de los mendocinos. Porque te recuerdo que la tómbola es mendocina, es pura cepa. Hugo, a mí me gusta jugar a otros juegos que llegan a Mendoza. Todos esos juegos son foráneos y juegan desde La Quiaca hasta Ushuaía. La tómbola no. La tómbola te da 10.000 posibilidades más. Más de ganar. ¿Por qué? Porque se juega entre mendocinos. Nada más. Solo participan los mendocinos. Así que tenés 10.000 posibilidades más de ganar, Huguito. Primera ronda, primera ronda, premio a línea. Comenzamos. Nacho, ¿estás listo? Nachito, vamos. Usted revuelva, Nacho. Ingresen las bolillas. Así lo vamos viendo claro. Ahí está. Así lo vemos en pantalla. Yo mientras te cuento, Huguito, que para esta primera ronda, premio a línea, vamos a jugar por 7.522 pesos. Muy bien. Que comience la alegría con la música, con la música. Que no falte la música. La gente dice, lo mejor que tiene la tómbola es la música. Vamos, comenzamos de esta manera. Primera bolilla. Arrancamos a jugar, Huguito. Muchísima suerte para todos. La primera bolilla, la número 73. Primera bolilla, número 73. Jefe de sorteo, mi amigo Corjito Inocente. Bienvenido, Corjito. Llega él, llega la alegría. Me dice, Hugo, ¿por qué? Un favor, si salva a mi papá, que lo amo, lo amo. Juan Carlos Inocente. Un papá me dice, mira, no lo tomé a mal, pero para mí, el mejor papá del mundo. Bolilla número 58. Bolilla número 58. Don Juan Carlos, acá su hijo, está agradecido aquella noche. Bolilla número 21. Bolilla número 21, dice mi acuerdo, mi papá. Bolilla número 86. Bolilla número 86. Y no te olvides que hoy, hoy, cierre al sorteo. Ay, yo no presté atención, Hugo. WhatsApp, marcaste el número que te va a decir, Erika. Sí. Te anotás nombre, apellido, documento, NI, el número, el cartón, y vas a ganar el próximo jueves, tres let's de 140 pulgadas. Gigante, gigante. El número es el 2615-78-2442. Lo repetimos, Hugo. 2615-78-2442, para que dejen sus datos. Muy bien, seguimos, seguimos. Bolilla número... Bolilla número 18. Bolilla número 18, cantó Erika Soledad. Es la nieta de dos abuelas divinas. Dos marías. ¿Qué te están mirando? Mandar besos. Muah, mi reina, las dos. Bolilla número 32. Bolilla número 32. Mirá cómo me vestí para la abuela. Ay, 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 pacha. El camisoli, esta camisita. El saquito es muy lindo. ¿Ah, le gusta? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo, Huito? Es todo camusadito, sí. Bolilla número 09. Bolilla número 09. Gracias, Sergio Poblete. A Sergio Poblete un beso grande, gracias. Bolilla número 22. Salió el loco, salió el loco el número 22, sí, Martín. Número 22. Hola, Hugo. Bolilla número 12. Bolilla número 12. Qué linda tarde que estamos viviendo a través de Canal 7, el canal de la alegría. Bolilla número 51. Bolilla número 51, cantó Erika. Y lo tengo a Diego. Diego, el único soltero colectivo de mujeres que llegan. ¿Se me puede anotar para los LED? No, para ir a cenar con Diego. Anotate, deja tu DNI. Hay mujeres hasta de 60, 70 años que dicen, yo también quiero salir con Diego. Pero que sepan que tienen que pagar ellas, no va a pagar Diego, ¿eh? Así es porque, Dieguito, cura el empacho, Diego. Bolilla número 34. Bolilla número 34. Gallina vieja, chupa, come y nunca pone. Bolilla número 29. Bolilla número 29. Estamos felices, estamos contentos. Gracias a Dios. Seguimos jugando, Vito, con la bolilla número 88. Bolilla número 88 para mi querido Lalo Núñez, que cumplió 60 años. Estuvimos un festejo para su familia. Bendiciones, Lalo Núñez. Y ahora sí tenemos premio Línea. Línea, 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 línea. Qué alegría, qué alegría. Martín está feliz. ¿Cuántos ganadores tenemos? Este primer premio se va para el departamento de Godoy Cruz, Agencia 191, con un único ganador, Premio Línea, 7.622 pesos. Muchísimas gracias. 7.522. Ah, pa. Es la vista. ¿En qué estaba pensando? No veo. ¿Cómo? Está enamorada, Hugo. Veo bien. Sí, tiene... Sandra, te digo una cosa. Mirá que te conozco hace 7, 8 años. Hoy tenés un timbre de voz de una mujer enamorada. Muy enamorada, Hugo. Sí, de fumadora. ¿Cómo? Digamos. No, no, yo te he visto otra vez que voy a venir, y ahora te noto así... Bueno, lo vamos a justificar. No, no, te noto muy... Con visión malos. Te noto muy dulce, así, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, Hugo. Está muy... Este vino viene el... Vamos. Vamos, seguimos. Premio Tómbola, con un monto de... 25.073 pesos. Este premio, Erika Equipo Sale. ¡Oh, sale! Vamos, sigamos, sigamos. Seguimos jugando, Huito, a completar el cartón con la bolilla número 05. Bolilla número 05. Bolilla número 30. Bolilla número 30. Qué lindo que bailaba anoche. Para Sebastián Piazza, le mando un saludo muy especial, mi hermano Sebastián Piazza. Bolilla número 53. Bolilla número 53, igual que la agencia de Roberto Lomegini en Rivadavia, para él y su familia, mil bendiciones. Bolilla número 72. Bolilla número 72, Juan Carlos Agüero en Rivadavia. Bolilla, qué maestro. Bolilla número 67. Bolilla número 67. ¿La tombolina va a venir a jugar, Hugo? Sí, la tombolina enseguida viene bonita porque se la... ¿Sigue la pileta nadando? Sí, sigue la pileta. Bolilla número 52. Bolilla número 52, Carlitos Vileo. Lo tengo acá, lo tengo en mi corazón. Él me dice todo lo que tengo que decir, él me dice lo que no tengo que decir. Y me dice lo que yo no puedo decir. Apá. ¿Algún día le vamos a poner un micrófono al aire? Sí, para que se escuche. Las cosas que dice Carlos Vileo. Los chistes que cuenta. Sí. Bolilla número 92. Bolilla número 92, cantó Erika Soledad García con esa dulce voz que solamente ella, ella en todo Mendoza tiene. Bolilla número 35. Bolilla número 35. Juan Gita Inocente, me llamó todo el bien, un saludo. No me voy a buscar el papel. Bolilla número 79. Bolilla número 79. Hay una familia, ya te saludo, de parte de Jorge Inocente, pero no tengo papel porque trae acá. Bolilla número 15. Bolilla número 15, estamos felices, estamos contentos, me están sacando fotos. Esta gente que ha venido a producción de qué revista de Buenos Aires. Vamos a hacer tapa de revista, Hugo. Ha venido gente de Buenos Aires, ahí hay, que saca natural. Bolilla número 23. Bolilla número 23. ¿Te acordás cuando Carlos Vileo contaba un chistecito antes de arrancar el programa? Sí, me acuerdo. Esas épocas, ya no está más, ¿qué pasó? No, 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 bonito, él siempre nos contaba un cuantito, todo delicadito. Sí, obvio. Bolilla número 36. Bolilla número 36. Hacéme acuerdo, Erika, que te cuente el de la señora que fue a la farmacia. Bueno. Fue con una pomadita, así me acuerdo. ¿Fuera del aire o no vas a contar? No, no, fuera del aire, no, fuera del aire. Bolilla número 65. Bolilla número 65. Estamos compartiendo la toma de la combinada. Pulpo, querido, estás allí, en Eugenio Bustos, está mi amigo el Pulpo con su familia. Qué grande, qué grande, qué gran persona. Bolilla número 60. Bolilla número 60. Y en Rodela Cruz lo tengo a Héctor Nievas, a Emilia, mis hermanos queridos. Un beso enorme. Bolilla número 62. Bolilla número 62. Ahí viene la Tombolina, mirá. Ahí está. Se asoma despacito. Está contenta. Ahí te quiero abrazar. ¿Tombolina está contenta? Está feliz porque no están las mujeres. Es la única, obvio. Está sola, está contenta. ¿Ya cómo baila? Ella la reina. Es la reina este domingo. Sí, si lo quiere. A Martín Sosa lo quiere. Sí, viste que sí. Dice que sí porque más alta. Sí. ¿Cómo? ¿A Lupa? A Lupa también. Bueno, pam. Bolilla número 38. Bolilla número 38. ¿Bailo? Bolilla número 56. Bolilla número 56. ¿Qué tomamos esta noche? ¿Te hay algo allá? Bolilla número 90. Bolilla número 90. Estamos compartiendo la Tombola Cominada de Mendoza para Mendoza todos los domingos. No se suspende por mal tiempo porque en la Tombola vivís siempre de buenos momentos. Bolilla número 03. Bolilla número 03. Lo que se viene, lo que se viene de aquí hasta fin de año. Adelantá algo. Tiramos la casa. Adelantanos algo. No, no. Vamos a cumplir 8 años en agosto. Qué lindo. Y hay un viaje. No, no voy a decir nada. Bolilla número 98. Bolilla número 98. Vamos. Bolilla número 07. Bolilla número 07. A todo el equipo técnico, un beso enorme. Gracias. 47 personas trabajando detrás de cámara para que la tomo, la salga bien. Bolilla número 39. Bolilla número 39. Seguimos. Bolilla número 84. Bolilla número 84. Qué mano chiquita que tiene. Tiene ganas de bailar, don Bolina. No me hagas así. ¿Sabés qué quiere? Que hagas el paso donde la girás. Ah, ese. Le encanta. Esa le gusta, mirá. Mirá, mirá. Y sigue, ¿eh? Sí, no se frena nunca. Cuente la vuelta, cuente la vuelta. No, no, vení. Vamos de nuevo. De nuevo, de nuevo. Así lo contamos del principio. Contá la vuelta, mirá. Dale, a ver. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seguimos hasta la 80. Ocho, nueve. Ah, va, va. Bolilla número 40. Bolilla número 40. A mí me risa porque me habla, me susurra, ¿viste? No, 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 no. Bolilla número 28. Bolilla número 28. Qué linda tarde. Qué linda tarde. Bolilla número 57. Bolilla número 57. Estamos en la primera ronda. Ya sacamos los cupones no ganadores y ya tenemos un ganador de una moto y 5.000 pesos para cada uno de los 5 ganadores. Bolilla número 25. Bolilla número 25. Atención. Luisito Manucci, un beso enorme, un gran amigo. Que se le establezca muy bonitito su salud. Continuamos. Bolilla número 10. Bolilla número 10. Mirá, mirá lo que metí la lupa. Dale. Bolilla número 69. Bolilla número 69. Lucha. Ahí va. Bolilla número 02. Bolilla número 02. Y Sandrita está anotando los números. Está con la cabecita así. ¿Le gusta esa música, Sandra? Sí, sí, es muy divertida. Bien. Bolilla número 80. Bolilla número 80. Qué lindo. Sandra, bienvenida. Bolilla número 13. Bolilla número 13. ¿Qué está haciendo, Denise? ¿Estará acá en Mendoza? ¿Dónde estará? Bolilla número 74. Bolilla número 74. La Tombolina no quiere que vuelva. No, la Tombolina hace todo lo que yo le digo. Mirá. En la tómbola todo el mundo se divierte. Se está divirtiendo. Vamos a tener premios. Regalos. Que caen del cielo. ¿Qué están diciendo? Sí, caen del cielo. A ver, vamos. Bolilla número 17. Bolilla número 17. Anoten en casa. Vamos. A todo este mendocino. Un saludo muy especial a la gente de Santa Rosa, de las Catitas. Por allí no nombro los departamentos porque después se me enojan si no nombro los otros. Bolilla número 89. Bolilla número 89. Vamos. Vamos. Seguimos jugando. Bolilla número 75. 75. Bolilla número 75. Estamos buscando ganador para estos 25.000 pesos. Bolilla número 26. Bolilla número 26. Y ahora sí, Huguito, tenemos premio Tombola. Tombola, 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 Tombola. Salió la Tombola. Sí, señor. ¿Cuántos ganadores tenemos, Clibana querida? Un solo ganador para este premio que se va para Guaymallén. Agencia número 11 con un premio B. A ver, déjeme ver bien. Sí. 25.073 pesos. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bien que le salió redondito el número. Vamos, Tremio Tombola, Consuelo. Una bolilla más. ¿Con cuánto el monto? 7.685 pesos. Vamos, Erika. Vamos, Nacho. Revuelva, Nachito. Y la bolilla es la número 42. Bolilla número 42. Y ahora la Escribana nos dice si tenemos ganador o sigue creciendo este pozo. Como usted dice, Hugo, sigue creciendo este premio porque no hay ganador por ahora. Así que pasamos a la segunda ronda. Bien, vamos a la segunda ronda. Premio Alinea, segunda ronda. Qué rápido que vamos, vamos bien, ¿no? Vamos rapidísimo. Vamos bien, vamos bien. Premio Alinea con un monto de... 12.537 pesos. Bien, bien, bien. Acá me dicen los cameramenes. Vas con ritmo, Hugo, vas bien. Vamos bien. Esta es la Maratón de la Alegría. La Maratón se vive aquí. ¿Qué es lo que me dice Diego? Un divino. Dice, eso lo decido yo, si vamos bien o no. Un simpático. Excelente. Comienza, comienza, comienza. No me han puesto la voz de la nena. Sí, le saludó recién. Hola, Hugo. Arrancamos a jugar entonces esta segunda ronda, Huguito, Premio Alinea. Sí. Arrancamos. Dale. La primera bolilla, la número 94. Bolilla número 94. Anoten en casa para Rosita Donati y Patricia Panetta. Le mandamos un beso grande. Gracias por seguirnos. Renzo y Franci. Acordino. Los hijos de mi querido Nino Acordino. Un gran amigo. Bolilla número 53. Bolilla número 53. Recién me llamó Juan Carlos. Inocente me dice gracias. Decirle a mi hijo que yo también opino que es el mejor hijo de la vida. Bolilla número 22. Bolilla número 22. Estamos buscando esta. Bolilla número 68. Bolilla número 68. Está contento porque ahora ya me acordé. Seguimos. Seguimos. Bolilla número 57. Bolilla número 57. Te saludo. Se va a Guaymaillén. Fabián, Solet y Rosito. Matrimonio espectacular. Son de San José, Guaymaillén. Me dice Nacho. Haceme el favor. ¿Cuánto me cobras por mandar este saludo? Por favor, Nacho. Para vos. Es un placer. Bolilla número 55. Bolilla número 5. Ahí apareció. Bolilla número 55. Hola, Hugo. Bolilla número 00. Bolilla número 00. Hola, Vichy. ¿Cómo estás? No, Solave sabe decir hola, Hugo. No tiene más frases. Bolilla número 29. Bolilla número 29. Seguimos a todo ritmo con la topola combinada de Mendoza. Para Mendoza, qué alegría, qué alegría. Olé, olé, olá. Bolilla número 95. Bolilla número 95. La tomó línea. Está contenta, está feliz. Está feliz porque tenemos premio línea. Línea, 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 línea. ¿Cuántos ganadores, Sandrita? Un solo ganador, pero mire qué bien que está Guaymaillén en la tarde de hoy. Agencia número 111 que se lleva un premio de 12.537 pesos. Mirá qué lindo. ¿Qué número la agencia, no? 111. Como mi prima. A mi prima le dicen la 111. ¿Por qué, Hugo? Porque empieza con uno, sigue con uno y termina con uno. No, no, no. Bueno, está bien. Sí, 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 sí. ¿Qué? Vamos. Atención, vamos al premio todo. Fue un chiste. Premio tómbola. Con un monto de... A completar el cartón. 45.132 pesos. Vamos, seguimos, seguimos a todo ritmo. Segunda ronda. Que siga, Nacho. Bolilla número 72. Bolilla número 72. Le mandamos un beso grande a la novia de Nacho. Hoy ha venido sin la novia, por eso está medio testón. Está contenta, ¿la? Está de número, ¿no? Ah, ¿no se peleó? Bolilla número 34. Bol... Bolilla... ¿Cómo se llama? Bolilla número 34. No, no, no sé. Acá me llegó un saludo, dice... De Fabián para Nacho. Decirle que gracias. Bolilla número 60. Bolilla número 60. ¡Dale! Continuamos. Bolilla número 21. Bolilla número 21. ¡Qué lindo, qué linda tarde! Bolilla número 56. Bolilla número 56. Estamos bien, estamos felices. Seguimos jugando con la bolilla número 86. Bolilla número 86. Héctor Gil, no sé si estará viendo con la mamá, con yo ya. Le mandamos un beso enorme. Bolilla número 66. Bolilla número 66. Como estoy solito, no puedo ver el celular, pero tengo los amigos. Dante, el Roto Méndez también y su hija. Bolilla número 16. Bolilla número 16. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vamos! Seguimos jugando con la bolilla número 42. Bolilla número 42. Cantó Érica. Continuamos. Bolilla número 18. Bolilla número 18, Érica, querida. ¿Qué música te gusta, Érica? Me gusta... Por ejemplo. La música movida. Bien, pero por ejemplo... El cuarteto, por ejemplo. Cuarteto le gusta. Cuente hasta tres. A pedido de Érica, le vamos a poner un poquito de cuarteto a la tarde. A mí me gusta. ¿Le gusta qué? ¿Eh? ¿Que venga a bailar? Nada, después, cuando estemos por terminar, voy. Ahí está. Póneme cuarteto, por favor, para Érica y que toda la gente de Mendoza que dicen pongan cuarteto, muchachos. Mira la zona, Érica. Claro. Vamos. Bolilla número 04. Bolilla número 04. Chica, chica, chica. A pedido de Érica Soledad García. Sí. Todo el cuarteto. Y la tombolina bailando cuarteto. Escuchá, escuchá. ¿Sabe quién es? Ahí llega la voz. La voz de Ro, 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 Rodrigo. Bolilla número 67. Bolilla número 67. Estamos felices. Dale. Bolilla número 84. Bolilla número 84. Martín, ¿todo bien? Bolilla número 39. Bolilla número 39. ¿Qué se le perdió a la tombolina? ¿A quién está buscando? A Martín. Ah, lo está buscando, no lo he encontrado. Bolilla número 27. Bolilla número 27. Ajá, se agacha porque... Peló, peló. Bolilla número 76. Bolilla número 76. A la gente de Costa Araujo, tengo el saludo. Paranito, Víctor, toda la gente que nos sigue a través de Canal 7. Bolilla número 31. Bolilla número 31. Gracias, Erika, te amo. Yo también, Huguito. Me gusta Ricky Martin también. ¿Tiene algo de Ricky Martin el DJ? Pero cómo... Ricky Martin, mire, cuéntate a tres. A ver. Me dejo llamar Hugo Torrente si no llega. Mire, a la una. Ricky Martin para vos. A las dos. A las dos. A las tres. Ricky Martin suena así. Ah, qué lenta esa canción. Bolilla número 59. Bolilla número... 59. 50, salud. 59. Vamos. Seguimos, Bolilla número 06. Bolilla número 06. Bolilla número 92. Bolilla número 92. Vamos. Bolilla número 35. Bolilla número 35. Y enseguida, Luba, prepárate los lentos para la tercera ronda. Cuatro o cinco lentos con los cuales nos enamoramos hace 20, 30 años. Bolilla número 88. Bolilla número 88. Esto recién empieza. Bolilla número 15. Bolilla número 15. Seguimos a todo ritmo. No te olvides, llamá por teléfono al WhatsApp al número que te dio Erika. Participá de tres LED que se sortean el próximo jueves ante las autoridades como corresponde. Bolilla número 11. Bolilla número 11. Hugo, ¿cuánto regala la tómbola? Y la tómbola todo el año regala, regala y regala. Bolilla número 23. Bolilla número 23. Continuamos. Bolilla número 07. Bolilla número 07. Me quiero acordar de gente amiga de la Valle que me dijo Hugo, si vas el domingo, saludá a la Valle. Y los invitamos a comer un chivo. Qué lindo. Hay un puesto. Sandra conoce porque es la nueva mujer que ha viajado. ¿Conoce los chivos? ¿Ha probado los chivos de la Valle? Es quejadísimo. Tengo un amigo que me invitó, me dice Hugo, vengan todos. ¿Pero cuántos son? Y somos 15. Pero son poquitos. Vamos. Dale. Avísenos. Bolilla número 73. Bolilla número 73. Carlitos Dileo me dice vamos, vamos. Todo lo que sea gratis. No va a ir a comer chivo Dileo. No lo llevamos. Bolilla número 41. Bolilla número 41. Bolilla número 43. Bolilla número 43. Estamos en la segunda ronda. Bolilla número 14. Bolilla número 14. Escucha qué tema. Bolilla número 09. Bolilla número 09. Estamos felices. Bolilla número 75. Bolilla número 75. Bolilla número 45. Bolilla número 45. El cameraman tiene que estar atento porque yo me puedo mover si quiero. Me puedo mover porque tengo un cameraman que me sigue, me sigue. Voy profesional, Hugo. Sí. Bolilla número 90. Bolilla número 90. Vamos. Bolilla número 08. Bolilla número 08. Bolilla número 47. Bolilla número 47. Todos los domingos divertir. Y te gana con la tómbola combinada. Bolilla número 64. Bolilla número 64. El barrito Sinatra. Y su familia. Un beso enorme. Los amamos. Bolilla número 44. Bolilla número 44. Escucha, escucha. Oh, oh, oh. Bolilla número 97. Bolilla número 97. Lo que hemos bailado anoche. ¿A dónde fuiste, Hugo? Estuve en el cumpleaños. En el cumpleaños de Lalo Núñez. Con él, con su familia, con los amigos. Bolilla número 05. Bolilla número 05. Qué lindo que le ha pasado. Bolilla número 54. Bolilla número 54. Y ahora sí, Huguito, tenemos premio tómbola. Salió, salió. Tómbola, 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 tómbola. ¿Cuántos ganadores tenemos, Sandrita, querida? Un solo ganador para este superpremio 45.132 pesos que se van para Las Heras, agencia número 164. Mirá qué lindo. ¿Te diste cuenta cuántos premios y cómo compartimos? Porque estamos en San Martín, en el este. Ahora Las Heras, Guaymallengo, de Cruz. ¿Está bien, Sandra? Está bien. Fue así, Guaymallengo, Las Heras. Las Heras y... Tuluyan, Rivadavia. Tuluyan, también. Tuluyan. Vamos al premio. ¿Qué tenemos ahora, premio? Tómbola, consuelo, Huguito. Tómbola, consuelo, con un monto de... 11.528 pesos. Bien, 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 bien. Una bolilla más, Nachito. Está triste, Nacho. Y la bolilla, la número 50. Bolilla número 50. Sandrita, querida, tenemos novedades. ¿O sigue creciendo el pozo? Sigue creciendo este pozo para la próxima semana porque queda vacante por el día de hoy. Pasamos a la última ronda. ¿Viste que tenemos romántica, viste? Última ronda, Hugo. Vamos, vamos, Sandrita. ¿Qué te parece, Huguito, si antes recordamos el WhatsApp? Bueno, está bien porque la gente dice, ay, por favor, pueden poner el graph, ponemos ahí, pongan el teléfono, ahí está, dígalo. Es el 2615 78 24 42. Es importante que dejen nombre, apellido, DNI, por supuesto el cartón con el que participaron. Y tenemos hasta hoy, hasta hoy tienen tiempo de mandar sus datos, Hugo, a este número. ¿Hasta qué hora? Hasta las 23.59. Cuando se termina el día. Muy bien, Erika, qué bien. Bueno, gracias. Está bien, tiene que llamar, sí, simplemente, Hugo. Mandar mensaje, mandar mensaje. Mandar mensajito ahora con el nombre, el apellido. Y la semana que viene la ganadora es sos vos, sos vos. Vamos. Sí. Vamos ahora a la tercera ronda. Así es. Tercera ronda millonaria. Comenzamos de nuevo, comenzamos, barajamos y vamos de nuevo. Claro. Que otra familia o varias sigan ganando. Premio Alinea con un monto de... 20.059 pesos. Vamos, comenzamos. Arrancamos a jugar, muchísima suerte para todos. La primera bolilla es la número 94. Bolilla número 94. Tuviste un fin de semana lindo. Hugo, conocí un joven, un señor y una mujer impresionante. Te acompaño con estos temas que Lupa preparó, los lentos de la tómbola para enamorarte, Jorjito. Escuchá. Bolilla número 04. Bolilla número 04. Escuchá, primer lento. Bolilla número 24. Bolilla número 24. Estamos escuchando los enganchados. Escuchá. Bolilla número 03. Bolilla número 03. Ay, qué lindo tema. Baila, Hugo, baila. No, no, está así. Bolilla número 27. Bolilla número 27. Sandrita, ¿esos temas le gustaban? Sí, me encantaba la película Reto al Destino esa. No, no, pero yo digo, ¿usted lo baila? Ah, sí, algunos de esos, sí, seguro. Sí, sí. Con su marido. Bueno. Ah, bueno, un poco de una época, claro. Bolilla número 65. Bolilla número 65. Qué lindos temas. Bolilla número 07. Bolilla número 07. Vuelve, vuelve la alegría. Gracias, Lupita. Se acabaron los lentos. Sí, bueno. No, poco. Bolilla número 44. Bolilla número 44. Iba a decir algo. Bolilla número 44. Seguimos, seguimos a todo ritmo. Tercera ronda, tercera ronda. Bolilla número 78. Bolilla número 78. Ustedes pueden mandar, atención, el domingo que viene. Sí. Que manden al Facebook. Claro. Y que digan los temas que quieren. Acá Diego Rabetti dice que le gusta algo de Mambrú. Mambrú. Claro, por ejemplo, Hugo, ya que están en la tómbola, pueden poner la música que yo quiero. A partir del próximo domingo, ponemos la música que elige Mendoza. ¿Está bueno? En el Facebook tómbola combinada. Ahí está Mambrú. Ahí está para Diego que lo pedía. Bolilla número 50. Bolilla número 50. ¿Qué cosa, Adileo? No, no, no se puede reproducir. No, no, no se puede, no, no se puede reproducir. Dijo algo terrible este muchacho acá. Muy terrible. Bolilla número 53. Bolilla número 53. Subí, 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 subí. Ahí va. Sí, Mambrú. Para vos, Diego. Bolilla número 33. Bolilla número 33. Dieguito, Dieguito le gusta esa música. Está como loco. Es como una Viagra para mí. Bolilla número 69. Bolilla número 69. Continuamos, Bolilla número 83. Escuchá, escuchá. Bolilla número 83. Que tenemos premio Línea. Línea, Línea. Mambrú le dio la suerte. ¿Cuántos ganadores tenemos, Andrita, querida? Un solo ganador que se va por no sé cuántas veces ya este premio a Guaymallena. Una agencia número 417. Bien. Y es de 20.059 pesos. Y está contento, ¿está? Estará re contento. El lindo premio. Claro. Estamos en la bolilla 14. Hoy buscamos el premio Supertombola hasta la bolilla 40. Muy bien. Vamos con la Supertombola. Comenzamos con un pozo. 500.000 pesos en cuiria. Seguimos jugando, Huguito, con la bolilla número...